En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 28 del mes de febrero del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Vas Tranquilo, Compatria Vas Seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy. A sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos como cada día, como cada tarde y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde de lunes a viernes. Un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Hoy, martes 28 de febrero, la NBA en su semana número 19 de 24 semanas. Recuerden que cada una de las 30 franquicias tienen que completar el calendario serie regular, 82 partidos cada uno y la NBA nos pauta esta noche un total de 10 partidos. Recuerden que anoche yo básicamente destaque los partidos que fueron efectuados durante la noche de el lunes, pero esos dos partidos que yo analicé para todos ustedes, lo analicé dando a conocer dos partidos muy importantes que forman parte de la conferencia del este. Sin embargo, hoy, al mediodía, me voy a focalizar para con todos ustedes a destacar dos partidos que forman parte de la conferencia del oeste. Así le buscamos el equilibrio. El lunes, dos partidos, conferencia del este. Hoy, dos partidos, conferencia del oeste. A las 8 y 30 de la noche, entonces aquí tenemos que los Grizzlies de Memphis van a recibir al equipo de Los Ángeles Lakers. Y otro partido que para mí es muy, pero muy importante. Nada más y nada menos que a partir de las 11 de la noche estaríamos hablando que el equipo de los guerreros de Golden State van a recibir al equipo de Polsran, los 12 Blazers, con un Demian Lillard que viene de anotar 71 puntos en su último partido. De modo que estos son los dos partidos que me voy a focalizar para todos ustedes en cuanto a dar a conocer. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa. Es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del partido número uno que quiero analizar para todos ustedes. 8.30 de la noche toma en nota el equipo de los Memphis, los Grizzlies. Que también tienen varias semanas colocados en la segunda posición de la Conferencia del Oeste. Este equipo de los Memphis, que tienen actualmente 36 victorias contra 23 derrotas en su casa. Atención, juegan muy buen baloncesto. 25 victorias, 5 derrotas. De modo que este equipo de los Memphis, si es por las estadísticas, ni más, ese récord en su casa de 25 victorias contra apenas 5 derrotas es el favorito. Pero, ahí viene un equipo de los Angeles Lakers que ha ganado sus últimos tres partidos y que en la ruta 14 victorias contra 18 derrotas. Yo me inclino humildemente a que realmente la franquicia de los Grizzlies de Memphis es el equipo favorito, un equipo de Memphis que forma parte de la división suroeste y que ya ha realizado un total de 59 partidos de los 82 partidos de vuelta regular. Mientras que el equipo de los Angeles Lakers, que forma parte de la división más difícil, más competitiva, la división del Pacífico, entonces ellos tienen 29 victorias, 32 derrotas, ya han jugado 61 partidos. Entonces, ¿qué les parece si analizamos el comportamiento ofensivo de este equipo de los Memphis, los Grizzlies, que, como bien señalé, ocupan la segunda posición de la conferencia del oeste, solamente siendo superado por el equipo de Denver Nuggets? 43 victorias, 43 victorias, 19 derrotas. Ahí está el señor triple doble, Nikola Jokic, que está promediando un triple doble en la presente temporada y que ha mantenido a ese equipo de Denver Nuggets en la primera posición. Si analizamos en este caso, los puntos en que ha promediado esta franquicia de los Memphis, los Grizzlies, ellos están promediando 115,9 puntos por partido para ocupar la posición número 9 de 30 franquicias. Eso habla muy bien, pero también habla muy bien de que este equipo es número 2 de 30 franquicias, promediando 47,8 rebotes por partidos, mientras que el equipo de Los Ángeles Lakers está promediando 117 puntos para ocupar la sexta posición de 30 franquicias y ocupan la posición número 5 de 30 franquicias, promediando 45,7 rebotes por partidos. En cuanto al equipo de los Memphis, los Grizzlies, ellos vienen de ganar un gran partido, nada más y nada menos que el pasado sábado frente al equipo de Denver, 124 puntos por 94 puntos, mientras que el equipo de Los Ángeles Lakers también viene de ganar su último partido y estaban perdiendo de 20 o más puntos frente al equipo de Dallas Mavericks y pudieron sacar ese partido 111 puntos por 108 puntos. De modo que vamos a analizar las estadísticas y cuál fue el comportamiento ofensiva, defensivamente hablando, así como también los respectivos promedios de ambos equipos a continuación. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca del último partido que el equipo de los Grizzlies de Memphis vencieron el pasado sábado, nada más y nada menos que al equipo de Denver Nuggets, 112 puntos por 94 puntos. En este Baterías Cometa, ya moran 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, Nikola Jokic, 15 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias. El comportamiento desde el punto de vista en cuanto a los porcentajes promedios para el equipo de los Grizzlies de Memphis fue el siguiente, lanzaron para un 47% en tiros de campo, lanzaron para un 34% en tiros de 3 puntos, de 44 intentos, solamente lograron anotar 15, es decir, que fallaron 29 lances detrás de la línea de 3 puntos. Y a nivel del porcentaje en tiros libres, apenas en 8 oportunidades lograron conseguir anotar 7 tiros libres para un excelente 88%. En cuanto al equipo que esta noche se van a enfrentar ellos y en este caso estarían recibiendo el equipo de Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Lakers vienen de ganar sus últimos tres partidos desde el pasado miércoles, incluyendo los equipos victorias frente al equipo de los New Orleans Pelicans. Después, el pasado jueves le ganaron al equipo de Golden State y hace dos noches, para ser más exacto, el domingo vencieron al equipo de Dallas 111 puntos por 108 puntos, viniendo de atrás tenían un déficit de 20 o más puntos. En ese partido, y también si analizamos el comportamiento, las estadísticas de este equipo de Los Ángeles Lakers, que no tiene mañana porque tiene que jugar un gran baloncesto y tratar de ganar los 21 partidos que le restan, porque actualmente ellos no están ni siquiera clasificados en el play-in, entiéndase las posiciones 7, 8, 9 y 10. Y destacar que en este equipo se destacó, valga la redundancia, Anthony Davis con 30 puntos, 15 rebotes y LeBron James con 26 puntos y 8 rebotes. El equipo de Los Ángeles Lakers viene de lanzar para un 43% su promedio colectivo en tiros de campo en esa importante victoria frente al equipo de Dallas Mavericks. Lanzaron para apenas un 18% en tiros de 3 puntos. Definitivamente, este equipo no tiene tiradores detrás de la línea de 3 puntos, hasta el punto que lanzaron de 34, 6. Es decir, que fallaron 28 intentos detrás de la línea de 3 puntos y fallaron 7 lances libres de 28 intentos. Lograron conseguir 21 para un 75%. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa. Ahí es que prenden Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, ese es el primer partido. Reitero, a partir de las 8 y 30 de la noche que les estoy recomendando que puedan darle seguimiento. Los Grizzlies, los Memphis, dueños de la casa, van a recibir al equipo de Los Ángeles Lakers que está jugando como visitante y en la ruta. En cuanto al partido número 2 que les doy de los 10 partidos asignados y que les estoy recomendando, aquí hay un partido a partir de las 11 de la noche, los actuales campeones de la edición pasada, el equipo de Los Guerreros de Golden State, que tienen 31 victorias, 30 derrotas. Este es un equipo, señores, que hay que tomarlo en consideración porque si bien es cierto, ellos actualmente ocupan la séptima posición porque la sexta posición la ocupa el equipo de Dallas Mavericks. La diferencia es que este equipo de Los Guerreros de Golden State, que entiendo, son favoritos esta noche y que de ganar entonces colocarían su récord empatado con el equipo de Dallas Mavericks en la sexta posición, 32 victorias y 30 derrotas. En la casa, este equipo de Los Guerreros de Golden State es duro de matar. 24 victorias contra apenas 7 derrotas, mientras que el equipo de Portland, que viene de ganar su último partido, entonces se mantienen en la posición número 11. Si la NBA su temporada regular 2022-2023, este equipo de Portland definitivamente no clasificaría 29 victorias, 31 derrotas. Estamos hablando de que Portland, que forma parte de la división noroeste de la Conferencia del Oeste, actualmente ha participado ya en 60 partidos, mientras que el equipo de Los Guerreros de Golden State forman parte de la difícil división del Pacífico, 31 victorias, 30 derrotas, 61 partidos de los 82. Hasta ahora efectuado Portland, entonces en la ruta, atención, 12 victorias contra 17 derrotas. Entonces yo mantengo la hipótesis y la tesis de que realmente la casa le va a favorecer al equipo de Los Guerreros de Golden State, independientemente de que no tengan a su principal jugador ofensivo, Stephen Curry. Y también, hace un par de noches que no pudo jugar, Raymond Green, pero vienen de ganar su último partido sin esos dos jugadores muy importantes. En cuanto, yo le podría decir al equipo de Los Guerreros de Golden State, vienen de vencer hace un par de días al equipo de los Minnesota, los Timberwolves, en su casa, venciéndoles 109 puntos por 104 puntos. El comportamiento ofensivo, aquí tenemos a un Clay Thompson, que forma parte de los Splash Brothers, conjuntamente con el principal jugador ofensivo, que es Stephen Curry. Pero la ausencia de Stephen Curry, la cubrió esa noche Clay Thompson, anotando 32 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías, Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías, Cometa, ahora con dos años que garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, así como destaco, la victoria, en este caso serían dos victorias consecutivas, para el equipo de Los Guerreros de Golden State, ahora también voy a destacar el último partido que viene de realizar y de ganar hace un par de noches el equipo de los Portland, los pataneros, que hoy en este caso serían visitantes, 131 puntos por 114 puntos, donde aquí aparece Demian Lillard con 71 puntos anotados. Entonces, yo les voy a dar a ustedes una idea de aquellos jugadores que han anotado 71 puntos o más. Me voy a referir solamente a cuatro jugadores, porque el primero en lograr 71 puntos lo fue Elgin Baylor, con 71 puntos el día 15 de noviembre del año 1960. El segundo jugador en anotar 71 puntos es David Robinson, el marino con el equipo de San Antonio, que logró anotar el día 24 de abril del año 1994 71 puntos. Entonces, aquí vienen dos jugadores en la actual temporada. El primero, Donovan Mitchell, el 2 de enero del año 2023, que también anotó 71 puntos. Y entonces, estamos hablando de que hace un par de noches, Demian Lillard, el día, para ser más exacto, el día 26 de febrero, anotó 71 puntos. De modo que estos son los únicos cuatro jugadores que han anotado 71 puntos en un partido de vuelta regular. Claro, aquí está un Will Chamberlain, que tiene dos partidos de vuelta regular con 73 puntos. Un partido de vuelta regular Will Chamberlain de 78 puntos. Y un Kobe Bryant, en paz descanse, que logró anotar el día 22 de enero del 2006 81 puntos. Ya saben ustedes la gran hazaña que realizó Will Chamberlain el día 2 de marzo del año 1962, anotando 100 puntos para ser, en este caso, el jugador que más puntos ha anotado en un partido de serie regular. Entonces, ¿qué les parece? Si también, así como analizamos el partido que viene de ganar el equipo de los guerreros de Golden State, vamos a analizar la importante victoria, 131 puntos por 114 puntos frente al equipo de Houston Rockets, que en este caso viene de ganar el equipo de Paul Trump, los Trailblazers. Entonces, en ese partido, ya señalé a un Demian Lillard 71 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. ¿Cuál fue el comportamiento para este equipo de Paul Trump? En cuanto al partido que ellos ganaron en muy buena liga, lanzaron para un 55% en tiros de campo, colectivamente hablando de 77 intentos, lograron perforar la canasta en 42 oportunidades, un 51% en tiros de 3 puntos de 39-20. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque Demian Lillard, además de anotar los 71 puntos, aquí me puedo dar cuenta que su promedio, su porcentaje en tiros de 3 puntos en ese partido, lanzó para un 59% de 22 intentos, logró anotar 13 lances de 3 puntos. En cuanto a la parte de los tiros libres, este equipo de los Paul Trump, los pataneros, sencillamente lanzaron para un 77% de 35-27, y solamente pudieron fallar 8 lances libres. En cuanto a este equipo de Paul Trump, no contó con uno de sus principales jugadores ofensivos, que se llama Anthony Simons, así como también el centro Yusuf Nurkic. De modo que una gran victoria, reitero, para este equipo de Paul Trump, que viene de ganar su último partido frente al equipo de Houston Rockets, pero esta noche tiene un hueso duro de roer, nada más y nada menos que frente al equipo de los guerreros de Golden State. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, entonces, ¿qué debemos también en este momento destacar? Y que yo quiero compartir esta información con ustedes. Hoy, dos partidos muy importantes, a las 8 y 30 de la noche, reitero, los Grizzlies de Memphis, favoritos frente al equipo de Los Ángeles Lakers, aquí está entonces una combinación de dos jugadores, de parte del equipo de los Grizzlies, que estaría Jamoran, un jovencito de 6 pies, 3 pulgadas de estatura, 23 años de edad, que fue el pit número 2 en la primera ronda, en el año 2019, de parte de este equipo de los Memphis, los Grizzlies, y que es toda una sensación. Ya estaría acumulando Jamoran, su temporada número 4, y de los 59 partidos que ha efectuado su franquicia, la franquicia de los Grizzlies, Jamoran ha participado en 50 partidos, solamente ha perdido 9 partidos de vuelta regular. Sus estadísticas, muy respetables, está promediando 27 puntos por partidos, en esos 50 partidos en que Jamoran ha participado, en la actual temporada 2022-2022-23, está promediando 5,9 rebotes por partidos, está promediando 8,1 asistencias por partidos, mientras que su porcentaje en tiro de campo, está lanzando para un 46%, su porcentaje en tiro de 3 puntos, un 32%, y su porcentaje en tiros libres, un 74%, algo que debe de mejorar. En cuanto a quién será su contrincante más importante, bueno, el rey LeBron James, que recuerden ya a LeBron, ya es un jugador de cierta edad, 38 años de edad, que estaría jugando su temporada número 20 consecutiva, y que fue el pick número 1, primera ronda de parte del equipo de los Cleveland, los Cavaliers. Estamos hablando de que LeBron James, que tiene 6 pies, 9 pulgadas de estatura, es su estatura, 250 libras de peso, y que de los 61 partidos, que ha efectuado su franquicia, la franquicia de los Ángeles Lakers, en el caso de LeBron James, ha participado en 47 partidos, ha perdido 14 partidos, pero, ahí están sus estadísticas, 29,5 puntos por partidos, 8,4 rebotes por partidos, y 6,9 asistencias por partidos. Para LeBron es importante, señores, salir de, en lo que respecta a las posiciones, 11, 12, y 13, y, tratar de situarse, en las posiciones, 7, 8, 9, y 10, para que ellos puedan hacer, el play-in. Pueden hacerlo, le restan, en este caso, 21 partidos, pero que se entienda, tienen que ganar partidos. En cuanto al juego, número 2, que es el juego que está pautado, a partir de las 11 de la noche, los guerreros de Golden State, bueno, si no está Stephen Carey, está Clay Thompson, un Clay Thompson, 6 pies, 6 pulgadas de estatura, que fue el pick número 11, en la primera ronda, de parte del equipo, de los guerreros de Golden State, un Clay Thompson, que, ya tiene 33 años de edad, es un tirador natural, y que, en la actual temporada, ha participado, en 49 partidos, de los 61 partidos, en que ha participado, el equipo de los guerreros, de Golden State, es decir, que, en el caso de Clay Thompson, ha perdido 12 partidos, pero ahí están, sus estadísticas, y su promedio, 22,1 puntos por partidos, 3,9 rebotes por partidos, y 2,4 asistencias por partidos, su promedio en tiros de campo, para Clay Thompson, está lanzando, en la actual temporada, para un 43%, su porcentaje en tiros de 3 puntos, un 41%, y su porcentaje en tiros libres, un 89%, y recuerden, que va a tener de frente, esta noche, y como visitante, a Demian Lillard, que viene a notar, en su último partido, frente al equipo, de Houston Rockets, 71 partidos, un Demian Lillard, 6 pies, 2 pulgadas de estatura, fue el pick número 6, primera ronda, de parte del equipo de Portland, Demian Lillard, ya estaría, compilando, su temporada número 11, y en los 47, de los 60 partidos, en que ha efectuado, el equipo de Portland, Demian Lillard, ha jugado, y ha perdido, solamente, 13 oportunidades, pero ahí están, sus promedios, 32,3 puntos, por partidos, 4,3 rebotes, por partidos, y 7,2 asistencias, por partidos, lanzando, en esos 47 partidos, para un 47%, en tiros de campo, un 38%, en tiros, de 3 puntos, y un 92%, en tiros libres. Bien, pues esperamos, que la producción deportiva, basquetbol, correspondiente, al día, martes 28, del mes de febrero, del año 2023, haya sido, de su completo agrado, y satisfacción. Vamos a destacar, que el mismo, llegó a ustedes, gracias a nuestros, copatrocinadores, Seguros Patria, Compatria, más tranquilo, Compatria, más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que, prende Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, y por Lungomar Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar. Nosotros estuvimos, transmitiendo, de manera exclusiva, a través de, caribemix.net, y estuvo con ustedes, durante estos últimos, 30 minutos, como cada día, como cada tarde, un servidor, Iván Mieses, en mi condición, de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para el mundo. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, y exclusivo, auditorio. Nos vemos mañana, día miércoles, si Dios lo permite. Muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, básquetbol, con Iván Mieses. Hasta la próxima, amigos deportistas.